A lo largo de varias calles y por varios minutos, la Policía Nacional Civil persiguió a un hombre que se conducía en estado de ebriedad. Con una violencia intrafamiliar, el sujeto llega ebrio a la casa de la compañera de vida. Hay un altercado ahí, violento, él en estado de ebriedad. Él se va del lugar, amenazándolo verbalmente también. Se va del lugar en este vehículo rojo. De acuerdo con la PNC, el sujeto no respetó una señal de alto que le realizó una patrulla. Y trató de darse a la fuga. Al encontrarse con algunas patrullas en el sector, se da la fuga buscando lo que es la 75 avenida Norte. Al incorporarse a la 75, donde se ve el acorralado que los compañeros mexicanos tienen las patrullas atravesadas por los túneles, opta por bajar por el bulevar. La persecución culminó cuando una patrulla fue cruzada sobre el bulevar Constitución y el sujeto impactó contra ella. Al ver más patrullas en lo que es el bulevar Miralvalle y Constitución, se viene en sentido contrario, impacta con el patrulla y lesiona a los dos compañeros. Y es donde se da entonces la detención del sujeto. Tras el impacto, dos agentes de la PNC resultaron lesionados y fueron llevados a un centro asistencial. Ahorita está reservado porque eso el médico nos lo va a determinar y medicina legal mediante el examen de sangre que le hagan a los compañeros. Una vez detenido al conductor temerario se le realizó la prueba de alcotés, que dio como resultado... Son 380 grados de alcohol que presenta él en la sangre, de acuerdo a la prueba de alcotés. Por su parte, el conductor detenido se defendió de las acusaciones y justificó lo que él considera un malentendido. Como no me hayan puesto a la luz y ahorita que a usted lo siga un carro y particular, ¿qué puede pensar usted en estas horas? Pero como no me hicieron alto ni nada, yo me vine. Este hecho se suma a la ya alta tasa de accidentes de tránsito que ocurren a diario en el país y que tienen como factor común el abuso de las bebidas alcohólicas. Sin embargo, en este accidente, dos agentes policiales resultaron lesionados. El conductor será presentado a las autoridades judiciales, acusado de varios cargos. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbal.